Yo estoy grabando Qué máquina Dani ¿Puedo parar de grabar ya? ¿Puedo parar de grabar ya? A ver ¿Ha hecho que lo he usado? ¿No lo va a ir a coger? Tu ¡Qué remontada señores! Dani, ¿ya no puedo grabar más? Sí que puedes. Ahí va mi nombre todo el rato. ¡Qué pringis, chaval! Venga Dani, ¿qué lo puedes? ¿Ya puedo parar de grabar? Que no, hasta que no termine. Venga, no, ya en serio. Siempre dices eso y siempre te matan. ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga!